lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 2 de agosto libro de isaías capítulo 1 visión de isaías hijo de amos la cual vio acerca de judá y jerusalén en días de usías jotam acas y esequías reyes de judá hoy de cielos y escucha tú tierra porque habla jehová cría hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento o gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a jehová provocaron a ira al santo de israel se volvieron atrás porque querréis ser castigados aún todavía os rebelaréis toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite vuestra tierra está destruida vuestras ciudades puestas a fuego vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños y queda la hija de sion como enramada en viña y como cabaña en melonar como ciudad asolada si jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como sodoma fuéramos y semejantes a gomorra príncipes de sodoma oí de la palabra de jehová escuchar la ley de nuestro dios pueblo de gomorra para qué me sirve dice jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos quien demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios no me traigáis más vano ofrenda el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos asimismo cuando multipliquéis la oración yo no oiré llenas están de sangre vuestras manos lavaos y limpiaos quita de la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos deja de hacerlo malo aprende de hacer el bien busca del juicio restituida al agraviado haced justicia al huérfano amparada a la viuda venid luego dice jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisierais y oyeréis comeréis el bien de la tierra si no quisierais y fuerais rebeldes seréis consumidos a espada porque la boca de jehová lo ha dicho como te has convertido en ramera o ciudad fiel llena estuvo de justicia en ella habitó la equidad pero ahora los homicidas tu plata se ha convertido en escorias tu vino está mezclado con agua tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones todos aman el soborno y van tras las recompensas no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda por tanto dice el señor jehová de los ejércitos el fuerte de israel ea tomaré satisfacción de mis enemigos me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes entonces te llamarán ciudad de justicia ciudad fiel si aún será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia pero los rebeldes y pecadores aún hacerán quebrantados y los que dejan a jehová serán consumidos entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os enfrentarán los huertos que escogisteis porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague esaías capítulo 2 lo que vio esaías hijo de amos acerca de judá y de jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de jehová a la casa del dio de jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de sión saldrá la ley y de jerusalén la palabra de jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra venid o casa de jacob y caminaremos a la luz de jehová ciertamente tú has dejado tu pueblo la casa de jacob porque están llenos de costumbres traída del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros su tierra está llena de plata y oro sus tesoros no tienen fin también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado por tanto no los perdones métete en la peña escóndete en el polvo de la presencia temible de jehová y del resplandor de su majestad la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y jehová sólo será exaltado en aquel día porque día de jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo sobre todo enaltecido y será abatido sobre todos los cedros del líbano altos y erguidos y sobre todas las encinas de bazán sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte sobre todas las naves de tarsis y sobre todas las pinturas preciadas la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y sólo jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz porque de qué es el estimado esaías capítulo 3 porque he aquí que el señor jehová de los ejércitos quita de jerusalén y de judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua el valiente y el hombre de guerra el juez y el profeta el adivino y el anciano el capitán de cincuenta y el hombre de respeto el consejero el artífice excelente y el hábil orador y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores y el pueblo se hará violencia unos a otros cada cual contra su vecino el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere tú tienes vestido tú serás nuestro príncipe y tomen tus manos esta ruina él jurará aquel día diciendo no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan ni que vestir no me hagáis príncipe del pueblo pues arruinada está jerusalén y judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra jehová para irritar los ojos de su majestad la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como sodoma publican su pecado no lo disimulan hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos hay del impío mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él pueblo mío los que te guían te engañan y tú eres en el curso de tus caminos jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas que pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las cargas de los pobres dice el señor jehová de los ejércitos asimismo dice jehová por cuanto las hijas de sion se en sobrevecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando andan van danzando y haciendo son con los pies por tanto el señor raerá la cabeza de las hijas de sion y jehová descubrirá sus vergüenzas aquel día quitará el señor el atavio del calzado las redes sillas las lunetas los collares los pendientes y los brazaletes las cofías los atavios de las piernas los partidores del pelo los pómitos de olor y los arcillos los anillos y los joyeles de las narices las ropas de gala los mantoncillos los velos las bolsas los espejos el lino fino las gazas y los tocados y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá edion des y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello en lugar de ropa de gala ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra sus puertas se entristecerán y enlutarán y ella desamparada se sentará en tierra y y y y y y